en una taquería que me llamó la atención desde el nombre vamos a ver qué tal estos taquitos venden las cervecitas así que vamos a echarnos una serie hola amigos bienvenidos a un nuevo video gente me encuentro en la ciudad de Hermosillo Sonora en una taquería que me llamó la atención desde el nombre el panay de gatilla abeja vamos a ver qué tal estos taquitos venden las cervecitas así que vamos a echarnos una serie déjense como mamoncita no sé qué pedo no güey aquí vendemos limpa, chicharrón, barbacoas y carnal qué me recomiendas tú te recomiendo el cafechano porque es un taco de barbacoa con costra de queso ok, el taco de barbacoa, está grande ay güey son normales, las tortillas normales y las taqueras de harina ok, entonces traeme, híjole, a ver qué me dijiste, el taco este, qué más el taco de barbacoa y el campechano, que es basada con tripa ok, también un campechano y algo más que me recomiendes así ¿alguna entrada o algo así? algo, lo que sea pues tenemos un chicharrón preparado, que es una porfón de guacamole con chicharrón de red, una quesadilla partida en el cuadrado va, chicharrón oye, ¿sería un cafechano o una beja de red? ajá ya se le traigo perfecto, voy a hacer ajua ay, vamos a ver qué pedo se ve bien eh, se ve bien promete, promete una nomás yeah ya tienen tiempo aquí ya no, pero el lugar ¿sabes? voy a echarle la canada ella unida que sí se ve buena la barbacoa es que ella tripa, güey es que no me di cuenta que morí, porque hay que ir caminadito eh jajajajajajaja Pero ya nos llegó aquí el taquito de barbacoa con queso. ¿Cómo se llamaba? No lo sé, tú dime. Es un panal de la tía Beja, algo así, algo así. Así que vamos a prepararlo a ver qué le podemos echar en la baja de verduras. Venga entonces. Me hace por ser barbacoa, se me antoja algo más mañanero, ¿no? Cebollita con cilantro. La barbacoa para mí es más de la mañanita, güey. El limoncito, hay buena variedad de salsas, ¿eh? Pico de pájaro, ajo con habaneo. Y esa se ve buena, la probamos. Digo, no va con el taco, para mí. Ay, güey. Ay, güey. Güey, tú quedes bien culón para decirle, güey. No, pues de culón. No mames, cabrón. Vamos a poner la salsita. Ya está de pico de pájaro. Fíjense, pues ya. Ya vamos a entrarle porque... Tengo hambre, tengo hambre. Así que... Vamos a darle. ¿Se puede doblar? Ya. Vamos a echarle el limoncito. Ay, güey. Se nos cayó la semilla, pero no hay pedo. Nó, eso es muy rico. Eso se le meten para decirle. Te voy a comer. Adiós, ¿eh? Tengo que beber y須. T messaging un placer. Te voy a comer. En serio, que tienes un placer, porque no hay un placer. Teneré al placer. También está limoncito. Un placer. Un placer. Un placer. Que lo haré. Me lloré con guí. к. impresionante, esta muy bueno, mira el jugo de la carne, pásale, pásale, mientras sea comida es bienvenido aquí, este es el chicharrón, excelente, bien amigos, uy 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 vamos a terminar con el, con el taquito de barbacoa, para probar la entera, vamos a probar esto mi gente, vean, te dan quesadillitas, vamos a hacer esto, vamos a probar el chicharrón así, esto guacamole, que bueno que no te deshambres, ya te dio verdad, te conozco huele en la carne, el quesito esta bien rico si, preparamos el campesano o que, vamos a darle ya saben amigos, yo en los tacos de carne asada, soy básico, vean, cebollita cortida, cebollita cortina, nos pasamos de aquel lado, guacamole, bueno, la salsita está temada, que por cierto se ve buena, se ve bueno mamá, no necesita nada, nada más, está con eso, vénganse, vamos a darle, y como dicen, como es, tacos de ceja, no están, vamos a darle, vamos a darle, qué rico la tripita amigos, súper guadadita, bien rico, bien, bien buena, qué delicia amigos, qué delicia mmm, estát境, 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 éstos, vayan, le temen, ya, vos, vayan, ya, La verdad está de muy buen tamaño, o sea, el que tiene la costra con carne con barbacoa está muy aportado, el otro no se diga. Yo creo que se me va a volver a caer. Comenten, ¿no? Comenten. Oigan, amigos, si les está gustando este video, denle like, compártanlo y comenten qué les está pareciendo este videíto. Continuamos. Bueno, sinceramente, yo estoy a gusto, fascinado, extasiado. No voy a acabar con esta quesadita y ahorita nos vemos. Acá va. No, hombre, güey. Estás más del cerebro, tú, güey. Para escuchar música, nada más. Ah, güey, güey. Qué ropa, subete a la moto, güey. Súbete a mi moto. No. Ja. Mi gente, ya salimos de aquí del panal. La neta, está muy, muy bueno. Quedé full, full, full. Está muy padre el lugar, mi gente, está muy padre el lugar, muy ameno, muy suave, está muy bien, como que decorado y todo el pedo. Así que, si tienen la oportunidad de venir y echarse unos buenos taquitos, no gourmets, pero, pues ahora sí que de calidad. Vengan aquí al panal, mi gente, están aquí por el boulevard Morelos. Tengo entendido que hay otro en el Colosio y en las 5 de mayo hay otro, ¿sí? Así que el horario es de 8 de la mañana a 11 y media de la noche, entonces pueden venir durante todo el día. La barbacoa está buenísima, mi gente. Ese, ese taco, el panal, se los recomiendo. Si es de acústria de queso, con, con la tortilla y la barbacoa, está bastante, bastante bueno. Mi gente, recuerden... Wey, no mames, wey, no puedo ni hablar, wey. Mi gente, recuerden darle like al video, suscribirse y activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video de este bonito canal, mi gente. Y, a mí, me pueden encontrar igual en todas las redes sociales, como xelabelab en todas y cada una de ellas. Yo me voy, mi gente, no sin antes recordarles que siempre vivan una vida sin limitaciones. Ay, yo sí, limitate a comer menos tacos.